Mira a este hijo de su madre Miren esto de acá, bro Sacando puntos free Es 1v1, ¿ah? Le dieron una kill ¡Oh! ¡La ganó! Dios mío, hay gente que la está ganando, bro De una manera intensa, hermano ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura el torneo! ¡Qué locura el torneo!